Para explicar todo esto, ¿quién mejor que la diputada Marta Ávila? Ella es presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Ella es coordinadora también de la bancada de Morena en este congreso local. Diputada, gracias por aceptar la invitación para hablar de todo esto. Marta, finalmente, ¿por qué no se logró, diputada? ¿Por qué no se logró finalmente la ratificación? Ya sabemos que los votos no alcanzaron, pero ¿por qué se dio el no? La oposición de parte de quienes votaron en contra, 25 en total, que no quieren a Ernestina Godoy. ¿Ustedes lo tenían ya medido? Sí, pues como bien dices, 25 ante 41 votos, con tres votos que finalmente no cumplieron, que nos dijeron que iban a votar por la fiscal Ernestina Godoy. Hoy al final, pues predominó más las amenazas o los espacios de representación popular. Yo primero que nada quiero comentar que el día de hoy culminó un proceso constitucional muy importante para la ciudad y como ningún otro en el país, pues fue complejo y transparente. Quiero aprovechar este espacio para reconocer a todas las personas que participaron con toda responsabilidad y dignidad en este proceso. A las y los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, a las y los consejeros de la Fiscalía, y pues también a las compañeras diputadas que hoy están siendo castigadas por su partido que las va a expulsar por un voto consciente que realizaron a favor de la fiscal Ernestina Godoy. Diputada, ¿qué tanto influyó el hecho de que haya habido este fin de semana movimientos ciertamente que llamaron atención por su violencia política? Me refiero a la detención de un presunto implicado del PRI, muy cercano a las jerarquías del PRI en la Ciudad de México, por un lado, y por otro lado, quizá lo más grave, la denuncia por agresión con bala en contra del vehículo de una diputada de la Ciudad de México del Partido Acción Nacional. Estos hechos durante el fin de semana motivaron, por supuesto, una gran reacción de liderazgos, en fin, de opinión pública, en redes sociales. ¿Qué tanto esto pudo haber influido finalmente en que esos dos o tres votos que les habían prometido favorables finalmente se echaran para atrás? No, esto no influyó derivado de que el asunto de la presentación del exdiputado local en la primera legislatura del PRI, pues tienen un proceso, este Cuauhtémoc Gutiérrez, de la trata de personas, y ellos fueron citados a declarar y no cumplieron con los citatorios que les mandaron, por eso fue la presentación. No estuvieron ni detenidos ni desaparecidos, como la oposición y los PRIistas empezaron a divulgar públicamente. El otro tema de este carro baleado de la diputada Guadalupe, pues es algo que se tiene que investigar y que lo hará la fiscalía y que nosotros vamos y estamos solicitando que se llegue hasta las últimas consecuencias y si fue un asunto inventado, pues también que se asuman las consecuencias de estos actos, porque lo único que se quería hacer es justificar por qué no votaban a favor de la fiscal Ernestina Godoy, en un asunto de que la oposición debe de actuar como oposición, pero también como oposición responsable y no como un asunto de venganza hacia la fiscal Ernestina Godoy, porque ustedes lo saben, ustedes lo han seguido y saben que todo esto se desarrolló a partir de que la fiscal se abren líneas de investigación de una explosión y se descubre toda la corrupción que se ha generado en la Benito Juárez, donde ha gobernado el país. ¿Ustedes, Marta, diputada, le van a dar cabida a las dos diputadas del PRI, quienes votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy, que serán expulsadas del revolucionario institucional? Pues mira, primero que nada yo quiero reconocer la congruencia de las compañeras diputadas del PRI, que eran las que nunca habían dicho que iban a votar por Ernestina Godoy. Ellas reconocían el trabajo de la fiscal, nunca salieron a hacer un video descalificando su trabajo y se mantuvieron en un asunto de revisar todo este proceso y no habían dicho que iban a votar. La verdad nos sorprendió esta parte que se haya dado la votación, pero además también creo que rechazamos rotundamente ahora esto que se está haciendo con las compañeras diputadas en un asunto de venganza por haber actuado libremente y haber reconocido el trabajo que la fiscal ha desarrollado en estos cuatro años. Ahora, ¿qué va a pasar, Marta Ávila? ¿Qué va a pasar con este resultado de la votación que se dio hoy en la sesión de la comisión? La sesión fue sesión extraordinaria, pues, del Congreso. ¿Qué va a pasar a partir de este momento? Entiendo que la maestra Ernestina Godoy tendrá unas cuantas horas para recoger todas sus cosas, rendir un último informe y pasarse a retirar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice la ley respecto a quién debe ocupar el cargo? Bueno, pues, mira, hoy era importante cuando yo iniciaba esta entrevista contigo que habíamos concluido un proceso legislativo. ¿Por qué lo digo? Porque ahora que ya se tiene concluido este proceso, se va a mandar al Consejo Judicial Ciudadano, el cual tendrá que convocarse para una reunión y plantear la ruta para que pueda el Consejo Judicial hacer un programa donde se sacará una convocatoria, se realizarán entrevistas con los que se registren candidatos al asunto de la fiscalía, para estar al frente de la fiscalía, darán evaluaciones y después mandarán una terna al Congreso de la Ciudad de México. Aquí no hay tiempo, ellos van a determinar los tiempos y, pues, si no alcanzamos en esta segunda legislatura, será la tercera legislatura la que tendrá que aprobar, ahora sí, por los diputados integrantes del Congreso. Aquí, en la ratificación, era de los presentes. Si estaban los 66 diputados, pues, tendrían que ser 44 votos. Ahora no, con la elección en la terna, serán con los diputados que conformamos el Congreso de la Ciudad y posiblemente ya le toque a la tercera legislatura. ¿Qué va a pasar en la fiscalía? Pues que mañana a las 12 de la noche ya se concluye el nombramiento que le dimos en la primera legislatura a la fiscal Ernestina Godoy y entrará un encargado de despacho que estará al frente de la fiscalía. El día de mañana la fiscal tiene su informe que dará a la ciudadanía de los logros y los avances que se tuvieron en la fiscalía en esos cuatro años que ella estuvo al frente. Marta Ávila, esto finalmente, también hay que verlo desde el ángulo de la política. Esta derrota de Ernestina Godoy al no conseguir la ratificación como ella anhelaba no viene a significar una derrota para Claudia Sheinbaum, quien fue quien originalmente la propuso para ser, ante ustedes, para ser la fiscal de la Ciudad de México, una derrota para Martí Batres, el jefe de gobierno sustituto de la Ciudad de México, una derrota para el morenismo y para Andrés Manuel López Obrador, quien la quería ahí a toda costa. No, yo creo que aquí no tuvimos una derrota. Tuvimos un triunfo porque quedó exhibida una minoría que se opuso a la ratificación de Ernestina Godoy porque descubrió lo del cártel inmobiliario y este tema de la trata de personas. Ahí está el objetivo que tuvo la minoría de la oposición que fue y actuó bajo consigna para que la fiscal no continuara estos otros cuatro años. Creo que no fue un asunto de que la fiscal se aferrara a continuar otros cuatro años. Ernestina es una mujer íntegra, honesta, transparente, que ha luchado por la procuración de justicia en el país, en la ciudad, y que es una mujer que va a seguir avanzando en este tema de la procuración de justicia y que, bueno, pues ella avanzará. No es una mujer, este es un bachecito en su carrera como abogada, estar al frente de la fiscalía, pero para nosotros no es una derrota. Es un triunfo porque Ernestina no fue rechazada y no se votó en contra de ella porque haya desarrollado un mal trabajo en la fiscalía. Muchas gracias, diputada. Gracias por la oportunidad de esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula también. Gracias a ti. Que tengan una buena tarde, un abrazo y un feliz año nuevo. Igualmente, gracias para ti también. La diputada, la diputada Marta Ávila, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México y también es coordinadora de la bancada de Morena justamente en este congreso local.